Módulo 3, escenarios para el aprendizaje. En este módulo, exploraremos algunos escenarios para el aprendizaje electrónico. Módulo 3, lección 1, el sitio web en el aula. Adecuar sus productos en el aula y el uso de la web 2.0 puede ayudarnos a producir material más motivador y cercano al contexto en el que se enseña, con el objetivo de conseguir una enseñanza de aprendizaje más eficaz. Es conocido que plataformas de e-learning ofrecen ventajas de integración de contenidos y logran una plataforma educativa muy completa. Blackboard, Módulo, por ejemplo, presentan ventajas de fácil acceso y creación y gestión de calificación. Asimismo, existen también multiplicidad de plataformas, sitios y herramientas altamente reconocidos que ayudan en la enseñanza. Pueden ser libres, gratis o institucionales. Sin embargo, tal vez, hoy por hoy, crear o desarrollar tu propio sitio web personalizado, gratis o pago o institucional, sea una buena opción, ya que allí los usuarios pueden encontrar un lugar online mucho más robusto y completo con toda la información necesaria, buscando generar un espacio interactivo que tenga en cuenta las hoy tan vitales narrativas transmedia. Poseer tu propio sitio proporciona además al profesor espacios online para el almacenamiento, la publicación de contenidos a los que más tarde todos podrán acceder, además de la difusión de contenidos textuales y audiovisuales con rapidez. Existen en Internet un gran número de plataformas gratuitas como Wix, que realmente son sencillas de usar y pueden ser personalizables, desencadenando diferentes productos innovadores únicos, que pueden ayudar y potenciar la participación, además gracias a la naturaleza interactiva que posee un sitio web. Un sitio web proporciona un espacio online para el almacenamiento, la clasificación, la publicación o difusión de contenido, tanto textuales o audiovisuales, que llaman mucho la atención. Puede contener links, videos e imágenes y aplicaciones envididas para así hacerla más interactiva, generando además tráfico externo. Podrás ganar la atención del usuario si a la anterior agregamos imágenes de alta calidad, contenido multimedia, navegación intuitiva, titulares llamativos e información accesible. No olvides, un sitio web permite a los estudiantes interactuar de una manera diferente con el conocimiento, dado que las ayudas visuales y el trabajo con herramientas tecnológicas contribuyen a abordar fácilmente temáticas de trabajo. El dinamismo que aporta el trabajo con herramientas tecnológicas como sitios web de autoría propia genera un mayor interés en los usuarios, hacia el aprendizaje. La idea es buscar siempre interés en una actividad y narrativa llamativa determinada.